El mundo de la música está lleno de virtuosos capaces de elevar el arte a niveles insospechados con su destreza y pasión. Pero claro, ¿quién crea estos instrumentos y los refina? Un luthier, un maestro artesano que transforma la madera en instrumentos musicales, fusionando precisión, técnica y pasión artística para crear obras de arte que además pueden ser utilizados. El luthier Rafael Fuentes lleva más de 10 años especializado en la reparación, puesta a punto y creación de instrumentos, perfeccionando su técnica a lo largo de los años y convirtiéndose en un verdadero maestro en su oficio, con verdaderas joyas y desafíos superados en su haber. A raíz de la situación laboral en 2008-2010, entonces yo trabajaba como ingeniero en varias empresas y decidí hacer un curso de construcción de guitarra con un maestro en Madrid y luego pues decidí emprender, digamos, el construir, el poder vivir de ello. Pero bueno, fue poco a poco. Estudiantes de conservatorio, los que van a ir a estudiar los cursos superiores, con el tema de la guitarra clásica, los profesionales que quieren siempre una guitarra exclusiva de alguna forma, con unas ciertas características personalizadas y también los músicos de tanto, wow, tanto de clásico como de eléctrico o músicos de rock, de pop. Los routiers o constructores o guitarreros, lo que se puede decir. Aquí en España, los jóvenes como yo de mi generación, pues nos cuesta abrirnos mercados. Tal vez porque también hay mucha oferta, nos tenemos que competir con marcas de instrumentos de fabricación en masa, ¿no? Y claro, también el poder adquisitivo de la gente, claro, no está al nivel de poder adquirir un instrumento de estos que en definitiva es caro. Digo una conferencia de construcción, ¿no? Entonces, al principio, no sabes muy bien cómo explicar la construcción de una guitarra española porque tiene muchos detalles y tal. Bueno, yo me hice un típico PowerPoint donde explicas todas las fases. ¿Qué pasa? Esta conferencia, esta charla, era para estudiantes, pues, jóvenes, chavales, que eran de un conservatorio. Quise llegar a tal grado de detalle de cómo se construye porque, bueno, cuando empiezas, pues tienes mucha ilusión y quieres enseñar todo, todo lo que haces. Bueno, que al final estuvieron, hubo dos horas, la conferencia, los niños ya estaban que se tiraban por las mesas, los padres ya no sabían qué hacer y querían la fase de preguntas, pero, bueno, les había aburrido, tuve que cortar ya porque les estaba dando hasta un curso de construcción de guitarra. Aunque la puesta a punto es uno de los núcleos duros de esta profesión, la creación de instrumentos musicales únicos es el verdadero corazón y alma de un luthier, con construcciones únicas y propias o hechas a medida para clientes tanto nacionales como internacionales. Día a día te obliga un poco a buscar otro tipo de instrumento, el poder cubrir más amplitud, porque, bueno, si en un momento no tienes demanda de, por ejemplo, guitarras clásicas, al final tienes que seguir. De todas maneras, bueno, a mí la guitarra me gusta en todas sus formas, es decir, en clásico, toco también acústico, toco eléctrico, entonces es una forma de poder desplegar todo el conocimiento. Primero, es tener claro cuál es el diseño o la guitarra que quieres construir. Yo siempre hago lo mismo, es decir, cojo los planos, los estudio, si hay que hacer algunas modificaciones porque el cliente quiere algo específico, pues se hace ahí un estudio. A partir de esos planos, una vez que ya se revisa y está todo correcto, se pasa a hacer, digamos, los moldes y las plantillas que se van a necesitar para esa guitarra, ¿no? Después se cogen las piezas de madera y se van haciendo las partes diferentes, como el fondo, los aros, que es la parte lateral de la guitarra, la tapa, el mástil y se van, bueno, primero haciendo esas partes para luego ir a la fase de montaje, ¿no? Que sería ya la de las fases más delicadas, en el sentido de que son críticas, ¿no? La forma de montaje y eso lleva bastante tiempo. Y una vez que ya se termina de hacer, digamos, el mueble, por así decirlo, pues pasaríamos a la fase de ajuste y ya luego pruebas de sonido, en el cual puede que necesites hacer algún tipo de afinación todavía de la tapa o de las diferentes partes de la guitarra para que quede perfecto. Esta guitarra es una muy especial porque está hecha de una viga, de una casa del cliente que quería tener un recuerdo de la antigua casa que tuvo y salió esta preciosa guitarra. Y luego, bueno, aparte de lo que es la estética, que es muy natural, se notan las señales de la madera, que tiene años, tiene un sonido impresionante. Este instrumento, esto es una vigüela. Son instrumentos que se hacían más o menos en el siglo XVI y bueno, está más bien dirigido a los músicos de música antigua. Todas las piezas las hago a mano, ¿no? Hay constructores que ya, bueno, pues optan por comodidad, pues ya construir con piezas ya hechas de fábrica, ¿no? O sea, se puede hacer, se pueden comprar, digamos, piezas ya prefabricadas y se puede luego montar, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso lo hago yo enteramente, ¿no? Y según las especificaciones que el cliente me puede marcar, como puede ser el espesor del mástil, las medidas para que se adapten bien a sus manos. Lo que antes era experiencia pura y dura en el taller, ha evolucionado a una formación continuada en el tiempo, combinando un proceso de investigación y conversaciones constantes con otros artesanos, músicos e incluso historiadores. Esta formación es un poco solitaria y se busca siempre hay maestros que ofrezcan esas clases. Sí que se hacen cursos, hay en ciertos sitios que hacen cursos de guitarrería. No está establecido, no está arreglado. Es difícil porque no hay título, por así decirlo, aquí en España por lo menos. Esto es a base de experiencia, de pegarte tortas, por así decirlo. De convencer a los músicos de que tus instrumentos son buenos. Y claro, al principio no todo sale perfecto, ¿no? Entonces tienes que interactuar mucho con los músicos para conseguir un instrumento. Digamos que hablas con otros luthieres también, compartes experiencias, incluso copiando formas constructivas. Es un poco la forma de estudiar también, hay muchos libros. Lo bueno que hay ahora, frente a los maestros del principio, de siglo XX, es que ahora mismo hay mucha información. De libros, hay internet también, y bueno, ahí puedes ir cogiendo también ideas. El maestro, digamos, de todos, por así decirlo, de la guitarra clásica sería Antonio Torres, ¿vale? Luego yo tengo otras referencias que eran también guitarreros que siguieron esa línea de construcción, como es José Luis Romanillos. Yo tengo otra referencia a Ignacio Fleta, Manuel Ramírez. Hay muchos constructores que, bueno, si me sirven de inspiración, al menos en la guitarra clásica. En la guitarra acústica, para mí una referencia serían las guitarras Martin, famosas. Y de eléctrica no tengo unas referencias claras, ¿no? A lo mejor nos fijamos en las marcas legendarias, como puede ser Gibson o Fender. Y de ahí, bueno, pues sacamos un poco todo el conocimiento, las referencias que seguimos para la construcción. La paciencia y el no desesperar, ese sería el no perder los nervios, por así decirlo. Apresurarte a hacer las cosas con ansiedad, ¿no? Es que he cometido muchos fallos precisamente por intentar ir más rápido, por intentar hacer las cosas más… tomar atajos, por así decirlo. Eso no es bueno. Creaciones que son obras de arte únicas, cuidadosamente diseñadas, construidas y afinadas a mano con materiales seleccionados minuciosamente. Con la impronta y la visión creativa de un artesano apasionado por su oficio, que transforma material en bruto en verdaderas joyas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!